Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, victoria de la luz, este es el día del Señor. La muerte de Bocada, perdida se ha ido. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor, aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. ¡Aleluya! 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 Pueblos todos, batid palmas, este es el día del Señor, aclamada Dios con gritos se jubiló, ¡Aleluya! 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 Pueblos todos, batid palmas, este es el día del Señor, aclamada Dios con gritos se jubiló, ¡Aleluya! Pueblos todos, batid palmas, este es el día del Señor, aclamada Dios con gritos se jubiló, ¡Aleluya! Pueblos todos, batid palmas, este es el día del Señor, aclamada Dios con gritos se jubiló, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pueblos todos, batid palmas, este es el día del Señor, aclamada Dios con gritos se jubiló, ¡Aleluya! ¡Aleluya!